Conclamando Igualmente en esta tienda es pa' desaparecer Que no te das cuenta como este es mi poder Va con los panes para poder emprender Porque su rap ya no vende, ahora tiene ese poder Vale, no es eso, solo eres predecible Para mí solo eres inservible Ya voy a golpear tanto que llaman simple No desaparezco, solo soy invisible Tienes cuenta que esos pahuebones No captan las improvisaciones Las cosas no salen como supones Pégame, que tengo el cuerpo lleno de moretones Vale, ¿por qué te pegaban? ¿Por qué solamente malrapeabas? Eres un maldito cirujano que quería tratar mi grada Pero la gente lo bota, no sirve más para nada Vale, puede ser que sí Que no la captaste, a cocachos aprendí Y tanto así, que ahora salgo por el street Pa' desahogar toda esa furia en batallas de free Vale, en batallas de free con retraso En tu barrio, ¿quién te hace caso? A cocachos aprendí, yo aprendí con balazos En mi calle se camina cuando tú te haces pedazos Vale, yo me hago pedazos Y si lo hago, me reconstruyo paso a paso Es que para ti no era tan sencillo Depende de los casquillos, lo construyo ¡Ladrillo, ladrillo, ladrillo! ¡Último! ¡Ladrillo, ladrillo, huevón! Por eso es que no puedes apretar este maldito interruptor ¡Se te cagó la construcción! Yo no construyo nada Pero en mi barrio me llaman Bob ¡Tiempo! ¿Ya estás ya? ¿Levanta la mano? A lo que yak es que sí, gente ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Es mi calle! ¡Es mi calle! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, chuk! ¡Bien! 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 3, 2, 1 ¡Casadero!